Música Mexicanas Achachi Diosdado ganan el oro en la rutina técnica por parejas barra arroba con A de Barranquilla, Colombia Las mexicanas Kare Machachi Nuria Diosdado ganaron hoy el oro en la rutina técnica por parejas del nado sincronizado de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla al recibir una calificación de 83,5442 puntos 1,8 más que la pareja colombiana La dupla mexicana ratificó su favoritismo en las piscinas del Complejo Acuático Eduardo Movilla, donde las colombianas Mónica Arango y Estefanía Álvarez alcanzaron las 81,7442 unidades con una sobresaliente rutina Kare Machachi Nuria Diosdado durante su rutina de nado sincronizado en los JCCAFP, hicimos una rutina con música de la película Avatar, 2010, y nosotras el tema que dimos era hadas, afirmó Diosdado a periodistas tras colgarse el oro El triunfo de hoy es el segundo del equipo mexicano de nado sincronizado en los Juegos de Barranquilla, pues este sábado Johanna Jiménez ganó la rutina técnica individual con una puntuación de 80,4748, con lo que los norteamericanos mantienen vivas sus esperanzas de llevarse los siete oros de esta disciplina Vclass igual a CK Relater News, mayor que aún faltan cinco competencias, no podemos ni queremos cantar victoria, cada competencia está reñida y nuestros contrincantes están entregándose y trabajando muy bien también, así que México no se puede relajar Venimos a no cometer errores y a demostrar que lo que hace México es contundente, añadió Diosdado Oro para México, en duelo técnico de nado sincronizado el dueto conformado por Nuria Diosdado y Kare Machat, se llevó el oro La plata fue para Colombia y el bronce para Venezuela Felicitaciones pic.twitter.com barra 9 o 6 Rewom, Barranquilla 2018, arroba bequilla 2018, 29 de julio de 2018 Asimismo este es el oro número 7 que obtiene Diosdado, de 27 años, en unos juegos centroamericanos y del Caribe, pues se suma a los 6 que se colgó en Veracruz hace 4 años Kare Machat y Nuria Diosdado durante su rutina de nado sincronizado en los JCCAFP La medalla de bronce de la rutina técnica por equipos la consiguieron las venezolanas Lilia Núñez y Carla Loaiza, las últimas en hacer su presentación y quienes al recibir una calificación de 72,3287 le arrebataron por 41 centésimas El tercer lugar a las arubanas Kira Joever, TSZ y Abigail Bair En la competencia participaron además las guatemaltecas Adaya Gámez y Ninos Cavamed, las salvadoreñas Grecia Mendoza y María Cruz, y las cubanas Arisnel Vicerpa y Carmen García Las mexicanas en los más alto del podio durante la premiación, AFP Esta nota incluye información de EFRE en esta nota, mexicanas Kare Machat y Nuria Diosdado Medalla de oro nado sincronizado Juegos Centroamericanos y del Caribe Medalla de oro nado sincronizado Juegos Centroamericanos y del Caribe